Nos encontramos con Néstor Migasso de la Cata porque evidentemente hay algunos programas que tiene en marcha la Cata que son interesantes para poder difundir. Me refiero al de barro, me refiero al de avena. Sí, este ejercicio que pasó, la cooperativa tuvo una gran inversión y compró lo que es Estación Barro, que pertenecía a la asociación de cooperativas. Entonces, esa inversión nos va a permitir trasladar todo lo que es acopio, insumos y tratamiento de semillas al predio de barro que cuenta con 14 hectáreas. Por supuesto va a ser un desplazar, todo lo que estoy nombrando no va a ser sencillo y va a llevar un tiempo, pero bueno, eso fue lo que nos motivó, lo motivó al Consejo de Administración a la compra de barro y en breve ya estaremos haciendo los primeros traslados que seguramente va a estar por el sector de insumos. A ver, estamos en el programa de avena que creo que está a full. Sí, con la compra de avena, la verdad que fue una muy buena experiencia, nos permitió a la cooperativa salir de lo tradicional de la copia y entrar a la parte industrial. Todo lo que se está produciendo se consume, así que ahora el desafío es aumentar producción y poder lograr nuevos compradores, pero lo voy a repetir, pasamos de una planta que producía unas 40 toneladas a mes a 170 toneladas a mes, eso se hizo a través de incorporación de personas, ahora va a haber que hacer una inversión en maquinaria para ampliar esa producción, pero todo lo que produce Aventrés ya tenemos compradores fijos. Néstor, ¿cómo se plantea el año económico para la cooperativa? Para la cooperativa y para el sector es un año, por lo menos para nuestra zona, yo me voy a referir a nuestra región, va a ser un año largo porque nos encontramos, salimos de una campaña de fina buena, muy buena en cebada y buena en trigo, tuvimos una campaña aceptable a buena de girasol, pero con una superficie pequeña y el cultivo importante que es gruesa, que es soja, estamos ante una campaña con limitaciones de rendimiento muy importantes, debido a los problemas climáticos, ahora parece loco decirlo, pero la sequía, los cultivos van a tener rendimientos que van a andar quizás en algunos casos a la mitad de un rendimiento normal, eso va a hacer que el resto del año sea largo, va a ser más de 6 meses. La pregunta, ¿el productor tiene espalda o va a ir a la cooperativa a buscar esa espalda? La espalda va a ir años más o años menos a buscar financiación a la cooperativa, la cooperativa le va a apoyar en financiación sobre todo lo que es a insumos se refiere, fertilizante, herbicida y semilla, pero cuando los requerimientos son financieros, bueno, los bancos están dando apoyo, realmente hasta antes del jueves pasado teníamos algunas tasas interesantes para pensar en la toma de capital en los bancos, ahora todo eso está en un parate, pero esperemos que esto se normalice y el productor vuelva a tener apoyo crediticio, que tanta falta le hace, y que después el país va a tener una revancha cuando el productor produzca más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.